¿Qué pasa con Galilea Montijo y Andrea Legarreta? Durante ya muchísimos años, los medios de comunicación han asegurado que Galilea Montijo y Andrea Legarreta es este dúo dinámico que controla Televisa. Los rumores dicen por ahí que ellas se sienten las jefas y señoras del matutino hoy. Y por si había alguna duda, es ahora que el conductor Fernando del Solar nos platica de su experiencia en el matutino, asegurando que por culpa de ellas, él tuvo que renunciar. Supuestamente Fernando del Solar vivió casi un infierno mientras él estaba participando en el matutino de Televisa hoy. Se dice que tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo le hicieron la vida imposible en el foro. Como este programa se transmite en vivo, supuestamente ellas le darían sus líneas y si tenían la oportunidad, lo humillaban al aire. De eso hay cientos y cientos de personas que han sido testigos. Y en su tiempo lo manifestaban en redes sociales. En 2018 el exesposo de Ingrid Coronado nos dejó con la boca abierta al aparecer en el matutino. Esto debido a que él era un presentador oficial de la competencia. Él estuvo en Venga la Alegría bastante tiempo, pero fue gracias a la influencia de Magda Rodríguez que Fernando del Solar pudo participar. Ella le abrió las puertas a la televisora de San Ángel, debido a que el conductor tenía fuertes problemas económicos. Tan solo tenemos que recordar que Fernando del Solar lamentablemente tuvo una enfermedad terminal. Él tuvo que visitar en varias ocasiones el hospital y afortunadamente pudo librar este padecimiento. El argentino además de gastar muchísimo dinero perdió muchas cosas como su matrimonio. Esto debido a que Ingrid Coronado no quiso cargar con ese peso. Ella no podía lidiar con esa situación tan fuerte, por lo que al final se divorciaron. Luego de tres meses de andar soportando a sus compañeras de trabajo, Fernando del Solar anunció su renuncia. Él se despidió del programa agradeciéndole a todos y cada uno de sus compañeros. De igual manera agradeció tanto a Andrea como a Galilea, declarando que ambas son muy buenas personas. Esto a pesar de que se asegura que la realidad era otra. Esta productora sabía que Galilea y Andrea tenían un gran peso en la empresa, y hasta la propia Magda podía haber perdido su empleo. Es por eso que Fernando del Solar, para evitarle problemas a Magda y problemas a la empresa, decidió renunciar. El presentador de televisión dijo que Andrea y Galilea son así, y así serán para siempre. Fernando del Solar dijo entender bastante bien por qué ellas son así, y decidió dejarles libres el terreno. Él dijo que era mejor vivir feliz y sin dinero, que vivir lo que padeció en ese programa junto a Andrea y Galilea. En estos momentos, si alguien le pregunta a Fer del Solar, ¿cuál es su relación con el staff del matutino hoy? Él dice tener una relación excelente con Raúl Araiza, que incluso todavía se reúnen y platican mucho. Obviamente los medios de comunicación saben qué onda con la relación entre Andrea y Galilea, así que cuando le preguntan sobre ellas, él simplemente prefiere no hablar, pues según el argentino, él no les guarda ningún resentimiento. En esta época tan preciosa que estamos viviendo, ese tipo de sentimientos no deberían de estar en nuestra vida. Fernando del Solar no está para perder el tiempo en estas cosas, él lo que busca es la felicidad y enfocarse en su salud. Por eso él decidió buscar dinero por otro lado, y dejar a estas presentadoras bien cómodas en su zona de confort, dejándolas con ese poder que tienen en la empresa de Emilio Escárraga, pretendiendo que nunca nada pasó. Y aunque ya pasaron unos cuantos añitos desde que Fernando del Solar participó en Hoy, varios usuarios e internautas aseguran que él hizo un muy buen trabajo y que les gustaría tenerlo de regreso. Es por eso que yo quiero saber tu opinión, ya sabes que a mí me interesa muchísimo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Fernando del Solar sí se debió de quedar en el matutino hoy? ¿O fue una muy buena decisión salirse de ahí? ¿Crees que sea cierto que Andrea Legarreta y Galilea Montijo se crean las dueñas y señoras de toda la televisora? ¿En qué otro programa te gustaría ver a Fernando del Solar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise. Cada vez que subamos un video nuevo y checa todos nuestros videos anteriores, te van a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.